Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a MySummerCar Diluvio universal, estamos en las 12 de la noche de un jueves, acabamos de pasar del miércoles al jueves Ya veis que diluvio está haciendo, de verdad, que mejor momento para irse a la cama Voy a parar esta luz Para mañana seguir trabajando con el motor, recordáis que Estuvimos trabajando con el motor, he estado mirando un poquillo como se monta el resto Tendré que consultarlo de nuevo, ¿vale? Porque hay varias cosas que hacer Y vamos a revisar qué tenemos por aquí Tenemos un trabajo de drenaje de ahí y ahí, tenemos dos De momento no tenemos nada más, necesitamos hacer pasta, ¿eh? Necesitamos que nos llame más gente, tío Hacer más trabajos y... yo qué sé, tío Necesito más pasta, tío, que es que con 5.300 no hago nada Vamos a comer algo Voy a comer eso, vale, voy a beber Y me voy a descansar aquí con el sonido de la lluvia Qué sensación más buena, ¿eh? Sí, señor Me encanta, tío Dormirme con el sonido de la lluvia ¿Aún está lloviendo? Ah, no, vale Muy bien, perfecto Ya es de día, a ver qué hora es Eran las... Espera, voy a cerrar las luces Hay que acostumbrarse, tío, a parar las luces, tío ¿Las 6 de la mañana? Bueno, claro, es que tampoco he estado muy fatigado Vale, en el tiempo que nos queda Bueno, que nos queda, me refiero... Acabamos de empezar, ¿no? Voy a dejar una luz Es trabajar con el coche En lo que queda del motor, ¿vale? A ver, acabamos de poner esto y aquí faltan cosas Vale, falta... en principio... falta esto de aquí Esto va aquí Vale Interpreto que ahora hay que atornillarlo Sí Vale, y ahora en principio creo que va... Esto de aquí Aquí Perfecto Y venga, atornillar más Ah, mira, es con los mismos Es con el mismo Día que sí Vale, perfecto Ahora tocará poner el alternador Que es el... irá a la derecha de la bomba Vale, esto es la bomba de agua Eso irá aquí, creo Enganchado aquí a la derecha O arriba Hostia, ¿veis? No lo sé Tendría que mirarlo de nuevo Pero yo creo que va aquí Si no, mira, a ver Es esto Oh, bueno, sí, vale Guay, puta madre Sí, ha quedado un poco extraño La manera en que se ha colocado, ¿vale? Ha sido en plan... Bueno, va, te lo coloco bien Vale, y aquí también va... Tío, a ver Me cago en su puta madre Coge esto ¿Qué pinta de este? No Ahora Vale, ponemos esto Tenemos que también... No, este no, ¿no? Ey, espérate Aquí hay que... Ey, me han salido Unos tornillos por ahí Ah, vale Son los de... Vale, los de aquí arriba Vale, vale, vale Entonces, creo que... Aquí me falta ahora... No lo compré No me jodas que no lo compré Una correa no la compré Pero una correa Diría yo que había comprado Una correa Pero no Sí que la compré Un tío Un momento, esto lo puedo poner ya, ¿no? Lo puedo poner aquí ya O se me va a caer Oh Mira que bien Bueno, falta aquí atornillarlo Obviamente Y otra cosa Es que Hay que atornillar Ahora sí Esto de aquí Esto hay que atornillarlo Lo que no sé Es cuando Cuando esto Cuando este está con la correa Que aquí La correa va aquí En principio Si no me equivoco Va aquí, ¿vale? Entonces tienes que ajustar eso Arriba y abajo, ¿vale? Esto tendrás que ir jugando Un poco con lo que haces ¿Vale? Pero momento, tío Y... Tendré que ir al pueblo A comprar una correa Pero si la compré No estará dentro del camión Espérate A lo mejor se me quedó Dentro del camión O dentro de... A lo mejor se me quedó aquí Ah, amigo Aquí está, tío Coño Perfecto Dámela ¿Y esto qué es? Ah, vale El filtro de aceite Vale Además es de la misma marca Que mi coche Satsuma Sí, señor Vale, esta correa Ir allí Y a ver si la sé colocar Porque es una historia O sea En principio Esto Vale En principio No sé si ahora Hay que mover eso A ver si ahora Quito esto No puedo moverlo Bueno, interpreto Que ya está bien Pues entonces No lo sé Esto es cuando El motor está en marcha Si hace un ruido extraño La correa Entonces cuando se puede ajustar Pero en principio Ahora yo aquí no puedo Ajustar nada No sé Ya veremos De momento Como falta aún Que ponerlo aquí Que será la otra historia Pero esperad un momento Porque aún queda un poco Queda poner Creo que es esto La pistonada Esto No sé si va aquí No No, espérate Tendría que ir aquí ¿No? ¿O no? No, espérate Esto va aquí Ahí Vale Tenemos también Cinco tornillos Mira Mira Justo 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 a la fusta Como decimos aquí Vale El siguiente paso Creo 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 que es poner Un momento Creo que es poner esto Esto es el Oil pan ¿Vale? Es el filtro del aceite Ahí Vale Entonces hay que Volver a atornillarlo Con Hombre Este es gordote No sé cuál es Este mismo Por ejemplo Y los otros Son más pequeños ¿Ya está? Vale Creo que no son los mismos No, no Ni de coñas Más pequeños Este por lo menos Este No Este Vale Creo que ya está Que este es el último ¿O no? No Me falta este ¡Ey! Hay una de esto Que está volando ahí Fijaos La arandela esta de aquí Fijaos 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 Esto de aquí De aquí está volando Tío Esto no Realmente No me fío ¿Eh? Vale Un momento Yo por si acaso Lo pongo Para adentro Tío No vaya a ser Que haya algún problema Y Me joda el motor O algo Vale En principio Ya le va quedando menos Pero aún le queda Y creo que es El momento De poner Espérate Vamos a ponerlo Creo que era Starter No Jarbox La caja de las marchas Esto creo que va aquí Pues Debería ¿O no? ¿Eh? Perfecto Tío Sí señor Hostia Está quedando Un señor Un señor motor Aquí ¿Eh? Flipa Hostia El mosquito de los huevos Voy a tener que ducharme pronto ya En realidad Los mosquitos No son por sucedad Es porque vienen A tocarte las pelotas Básicamente Vale Según veo aquí Ya no hay más tornillos Madre mía Tío Creo que está todo puesto ya Creo que está todo puesto Espero no equivocarme Porque si no la cagamos Tío Y si me desmonto el motor La vamos a cagar muchísimo Yo antes de eso De probar nada Voy a guardar Pero de momento Esperad Porque aún faltan cosas Aquí Falta Me falta una pieza Esto Yo creo que va Aquí Vale Esto va aquí Y Esto El distribuidor Va Aquí Vale Madre mía Hemos hecho Bastante limpieza De la estantería O sea Pero bueno Aún quedan Aún quedan cositas Aún quedan cosas Un motor de un coche No es algo sencillo Ahí Estoy viendo un tornillo Vale He estado aquí Buscando tornillos A ver si Ah Hostia Que bien Perfecto Este Yo creo que está apretado ¿No hay más? Sí Hay Ah pero espérate Que es un Es eso Es eso de aquí ¿No? Sí Hay ciertas mecánicas Tío Que No tío Que me equivoco No quería hacer Acercar eso Vale Porque hay ciertas mecánicas Tío Que para Trabajar en Eso tío No O me acerco demasiado Y no veo nada ¿Vale? O Yo creo que está todo ¿No? Aquí Está todo Tornillado Yo creo que sí ¿No? Vale Espérate Tenemos que Ahora Fijar Lo otro Eso de aquí Vale Va con tres de estos Tal vez sean O no O esto Esto se mueve Sí Esto se mueve Hostias tú Sí ¿Qué hay? Sí Lo que no sé Es que estoy apretando No tengo ni puta idea Pero yo aprieto Yo aprieto tú Más vale apretado Que sin apretar Ahí teníamos Ah vale Son estos Estos Habían dos por cabeza Vale tío O sea dos por eso ¿Dos o tres? ¿Este ya está apretado? Es lo que os digo yo tío Que para ver aquí Es una mierda Vale Las dos Yo creo que están todos apretados Esos están apretados Esos también Sí Yo diría que está todo bien Vale Ahora en este punto Necesitamos Poner Creo que es esto O Esto Esto no es donde va No Espérate Esto Ah eso Vale Joder con los tornillos Tío Madre mía Vale y con esto Ahora falta el starter Creo Falta el starter Que el starter Sí que No me acuerdo Bien donde iba En teoría Esto Puede ir que vaya ¿Dónde va eso tío? Ah ya me llegó Perfecto tío Puta madre Vale Hemos puesto Esto Esto va atornillado Sí Como no Pues parece ser que solo va uno Pero me extraña mucho tío Es que yo no veo más Al menos yo A ver un momento Si me pongo aquí Y atravieso la pared Así ¿Veis? Eh He visto algo Hostias Tío No pero estos son internos Esto está todo apretado tío Pues no parece que haya más eh Un momento Estos que me aparecen aquí ¿Este? Hostias tío Que mamones Vale Este era uno Bueno ya está Yo interpreto que no hay más Este ya está Ya está apretado Espera un momento Tira esto Tíralo No Yo creo que ya está eh Yo creo que ya está gente Lo peor que nos puede pasar Es que se nos Explote el coche O explote el motor Y Bueno poco importante Vale ahora en principio ¿Qué le quedaba esto? Carburador no sé dónde va Carburador va por aquí Carburador debería ir Ay amigo Aquí tal vez Un segundo No no creo que vaya aquí Ah sí Eh Vale La luz se me ha ido tío Y yo me cago vivo Cuando se me Me quitan la luz tío Porque es que Hostias tú Vale Un momento El carburador Tengo que atornillarlo Digo yo Eh Bueno tú Bueno tú ¿Por qué saltas Mamón? A ver Coño Ay amigo Este de aquí También Vale Y aquí tiene que haber otro Perfecto ¿No? Este S ¿No? Vale A ver un momento Joder es que A ver un momento El sistema De verdad Es horroroso No me gusta nada A ver Estos dos S de ahí me faltaba Tío Ah no Están todos apretados Vale Pues está todo apretado Los otros son de adorno Vale Interpreto Eso Está apretado Y esto está apretado Vale En principio ahora Solo queda Vamos a esperar Vale Eh Quedan dos cosas Bueno O más En principio queda Poner esto de aquí Esto es la Lo que va conectado A la A la gasolina Creo Vale Y con esto Me ha conectado ahí Hostias tú A ver ¿Cómo cojones Yo iba a hacer eso Sin saberlo Tío Es que yo me parece increíble Hombre Ir tanteando Sí Pero bueno Te puedes pasar media hora O no Media hora No Medio año Vale Atornillamos esto De aquí Y ahora Queda Eso Eso conecta Las bujías Creo Eh Sí Vale Y quedó eso Volando ahí ¿Y dónde se engancha esto? Esto se debe enganchar ya Por esta zona De aquí Eh Mira Eso se engancha allí seguramente Eh Diría yo O En lo blanco Yo diría O a lo mejor A lo mejor va Aquí Eh Yo creo que irá aquí Tío Que es donde Digamos Le da la electricidad Tío Yo diría que sí Tío Hostias tú Me voy a fumar un cigarro Tío Que estoy Estoy súper estresado De montar el coche Estoy muy Normalmente Hombre Es algo que haría tranquilamente No me estresaría amigo Lo haría tranquilamente Montando a mi ritmo No hay nadie que te mete prisa Eh No sé ¿Por qué estás tan estresado amigo? A ver ¿Dónde tengo el tabaco? Me quedan nueve cigarrillos Fumo con un carretero Y aquí nadie me llama ¿Qué hora es? Por cierto Hombre Hemos trabajado bastante Con el motor Las doce en la noche ¿Qué? Ah no Las doce el mediodía Es verdad Que me he levantado a las seis Vale 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 No nos llama nadie Hombre Ya que tenemos Tiempo Bueno Tiempo no lo sé Si tenemos ¿Qué hacemos? Eh ¿Sabéis lo que voy a hacer? Yo creo que ya no me iré Hoy Es a las doce el mediodía Tío y Bueno O qué O voy Me ducharé Y sí que tal vez Vaya a hacer esos trabajos En realidad Voy a beber al máximo Eh Hambre Me tomo esto Vale Me da un poco de sed No pasa nada Voy a beber de nuevo Vale Y Lo que haré Será ducharme un poco Y en Coger el camión Y hacer esos trabajos Tío Pero es que claro A lo mejor Si salgo Ahora que lo pienso A lo mejor Si salgo Me llaman Por teléfono Para más trabajos Y No sé Tío Es la duda Vale Gente Al final Me he decidido Hacer los trabajos Nos vamos a ir Primero Eh Espérate Espérate Un momento No cuesta nada Mirarlo No cuesta nada Mirarlo Ya que pasamos Por el lado ¿Tenemos algo? Joder En serio Ya tío ¿Qué es esto? Una multa de tráfico ¿Qué cojones dices? 129 ¿Pero qué he hecho? Es que no lo sé No lo entiendo A ver un momento Ticket de tráfico Policía Ticket número tal Vale Esto es Profesión Resilicencia Tal 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 Vale A ver qué pone aquí Es que no lo sé Vale Gente Acabo de Mirarlo Significa que Me dan Me pegan Una multa ¿Vale? De 2324 pavos ¿Vale? En principio Por Por vertir Por vertir 7215 litros De mierda ¿Pero dónde? Pero si los he metido Siempre en el vertedero ¿Qué he hecho mal? Hostias ¿Tú qué dices? Pero sí A ver Intento hacerlo bien Tío De verdad Y es que es la hostia Esto tío O sea Me voy al de esto Y me mutan ¿Por qué? Ya me informaré Tío A lo mejor No lo he dicho bien O yo qué sé Tío Vaya tela Tío De verdad Bueno Anda Venga Que yo he tirado mierda Por ahí 7000 litros Hombre sí Los he tirado del vertedero No Si es que aquí Macho Es como la vida misma Aquí Agarraos todos Tío O sea Yo pago Un servicio Para vaciar eso Y al final Acabo pagando Una multa Pero ahora que lo pienso 7200 litros Es imposible Que los haya podido vertir Porque En el tanque Caben mil Ya me lo miraré A ver qué ha sido eso Es una multa De algo medioambiental Ponía algo De que había vertido Todo eso Y que había perjudicado Al medioambiente Y no sé qué Pero 7200 litros Eso es lo que a mí Me descoloca En realidad Ese agua estancada Da un asco Este especie de Estanques Raros Que tenemos aquí A los lados De la carretera La verdad es que Me da bastante asco Tío No sé Tienen un aspecto No muy amigable Que digamos Vale Hemos llegado A la zona Del niño Tenemos que vaciarle Bueno al niño No al padre Pero siempre es el niño Que llama Tenemos que vaciarle La fosa Creo que es este A ver Sí Vale Vamos a poner Marcha atrás Lo que no veo No veo por qué No veo por los Retrovisores No tengo ni puta idea Pero parece ser Que vamos bien Hemos chocado Creo Vale A ver señor Cuidado en caerme Porque es que me da Me da pánico Tío Desde que me caí La primera vez En una En una fosa Me da Bastante miedo Tío Vale Perfecto 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 Venga va Vamos a darle caña aquí Ya estamos Otra vez Como que no funciona Vamos a probar Tal vez de poner El camión Un poco más Palante Si ponemos El camión Un poco más Palante Digamos que La tobera esa Vale A lo mejor Queda hasta el fondo Vale Y queda tapada En el fondo No sé si me explico O sea Me refiero Vamos a tirarlo Un poco Palante Porque normalmente Lo tiro Lo tiro un poco Más palante Que de hecho Ya lo he hecho Y Eh Sabéis lo que quiero decir O sea Que no quede hasta El fondo de todo Aunque yo creo Que no es eso Yo creo que está Bugueada la misión Como nos pasó La otra vez No sé Probaremos suerte Y si no Pues si no funciona Esto Probaremos en el pueblo A ver si Allí Si allí funciona Hombre Tal vez un poco Más para atrás Un poquito No No Ya está Ya está Vamos a hacerlo así Si no funciona Pues oye Me voy al pueblo Y ahí pues Lo intentaremos hacer Ahora sí Creo que era porque Estaba el camión Muy cerca Del 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 de esto Tío Y ahora creo que está Un poco lejos ¿No? Creo que sí Creo que voy a tener Que tirar para atrás Tío Pero Antes me he pasado Vamos a tirar Un poco para atrás Sato Hostia tú Que no he frenado Al coche No sé si ha sido eso Gente La verdad No tengo ni idea Pero Quiero pensar que sí Vale Hostia Estoy muriéndome de sed Y de cansancio A ver si no Si acabamos ese trabajo Y nos vamos al pueblo Ya Y hacemos el otro Vale Venga Gracias ¿Me la ha dado? Sí Me la has dado ¿No? Vale 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 Pues nos vamos para el pueblo Vale Vale Pero ya Vale Acabo de poner que Vaya el camión Con las Con todas las rodas En el suelo Ya sabéis que hay algunos camiones De estos grandes Voy a bajar velocidad Tío Que voy a Más de a 100 Eh Que tienen dos Que siempre O que Están un poco más elevadas Que no tocan al suelo Vale Pues estos Los acabo de poner Porque ahora Con la mierda que llevo Y la carga que llevo encima Se nota un huevo El hecho de que no se te vaya tanto el camión Recordáis que se me iba mucho Pues ahora Hombre Se me va obviamente Pero Se nota O sea Es más fácil de controlar Vale Son las 7 y media Creo que podría comprarme leche Y beber Sí Y de hecho Dejarlo aquí Agente Es tarde para mí Le he dado un hostia Al pavo este Pero me da igual A ver tú No cierres aún Vale Que sí Lo que digas tú A ver Ponme eso Ponme todo eso Y creo que ya está Vale Gracias Vale A ver Dejaremos aquí Gracias por su ayuda Buen hombre Y gente Ahora sí Voy a parar el camión Y yo lo dejaré por aquí Lo dejaré por aquí Porque para mí es tarde Vale Para las luces ¿Por qué no sé para las luces? No lo sé Vale Voy a No Me cago en su puta madre Tío Siempre me pasa igual Tío Es que es la hostia Bueno No sé qué hora es La verdad No tengo ni puta idea Son las 2 de la mañana Perfecto Es que me encanta Bueno gente Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí He bebido un poco de leche Me he despertado aquí A las 2 de la mañana La verdad Es un problema O yo soy muy manco tío O la verdad es que Hay ciertas cosas de este juego Que estoy viendo Que no veía Vale Pero bueno A ver No vamos a decir Aquí tampoco vamos a machacarlo Pero sí que es cierto Que en ciertas maneras Pues esos bugs De esas misiones Ese rollo De que se te ponga a dormir Porque aprietas en la cama Y no en la leche Bueno en la comida O lo que sea La verdad es que Es una putada Y además no puedes cancelar eso Una vez se pone a dormir No puedes volver A despertarte ni nada Se duerme del tirón Y ya está Pero bueno A ver No hemos hecho mucha cosa Hemos acabado de montar el motor La verdad Creo que no le queda nada Perdón No le queda nada Solamente falta cargarlo En el coche Pero tengo que revisar Cómo hacerlo Porque no tengo ni puta idea Vale Y con esto Yo creo que bueno Poquito a poco Vamos haciendo el cochecillo Y también nos ha llegado Una muta De tirar Mierda Por ahí Que no sabemos qué A lo mejor Pues no lo tiré mal En la zona del vertedero Y me lo contaron Como una multa Dos mil y pico pavos Eran Creo que sí Eran dos mil y pico Con esos dos trabajos Habremos pagado esa multa No sé Ya veremos Porque en realidad Tampoco gano nada No sé Ya veremos Gente Espero que hayáis pasado Un reto entretenido Muchísimas gracias Al otro lado de la pantalla Y por supuesto Os invito En próxima supervivencia Próximo Máis a mercar Próximos vídeos Aquí en el canal Sin más Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Cuidados Y como siempre os digo Dar un buen like Si queréis que el vídeo merece Un dislike Si no lo merece Compartidlo con quien queráis Muchísimas gracias Y nos vemos de nuevo por el canal Saludos Y hasta la próxima